Este miércoles, tal cual se lo adelantamos el día de ayer, lo comentó el propio presidente, hoy se presentó el plan para regresar a lo que se ha denominado la nueva normalidad. ¿Cuáles son los pasos que se deben de seguir y de qué manera se debe de hacer para retomar poco a poco todas las actividades, desde actividades que no son esenciales hasta algo tan urgente como es el retomar la actividad escolar en todos los niveles? Eso fue anunciado este día por el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. ¿Pero en qué consiste este volver a la nueva normalidad? ¿Cómo lo debemos de hacer? Le preparamos esta nota. Durante la rueda de prensa de la mañana de este miércoles 13 de mayo, el presidente Andrés Manuel López Obrador presentó la estrategia de reapertura de las actividades sociales, educativas y económicas, denominado la nueva normalidad. La estrategia consta de tres etapas. La etapa uno, denominada municipios de la esperanza. La etapa dos, la preparación para la reapertura general. Y la etapa tres, un semáforo semanal por regiones. La etapa uno inicia el 18 de mayo. La etapa dos se llevará a cabo del 18 al 31 de mayo. Y la tres, a partir del 1 de junio. Con lo que entendemos que a partir del primero de junio comenzará la normalidad en la mayoría de los municipios y entidades federativas del país. Los llamados municipios de la esperanza, los que podrán aperturar todas las actividades a partir del 18 de mayo, son 269 que se encuentran ubicados en 15 estados de la República. Estos municipios no han presentado contagio y tienen colindancia con otros municipios que también están libres de contagio. Podrán abrir espacios públicos y regresar a la vida escolar y laboral a partir del 18 de mayo. La etapa dos, que se desarrollará del 18 al 31 de mayo, se aplica en los demás municipios y estados del país. Serán determinados protocolos para, de forma paulatina, retomar las actividades. Habrá capacitación y sanitización de espacios públicos y laborales. Es una etapa de preparación para la apertura general. La etapa tres se estará aplicando, como ya se lo mencioné, a partir del 1 de junio. Habrá un semáforo en donde se señale a cada municipio y cada estado. Este mapa, este semáforo, es dinámico y cambia según la tendencia de los contagios. Las medidas de mitigación serán focalizadas de acuerdo al riesgo. Es decir, se estarán adaptando de acuerdo a la vulnerabilidad de cada estado y de cada municipio. Ahora, ¿qué es este semáforo por regiones que se estará aplicando a partir del 1 de junio? Consta de cuatro colores. El color rojo es el máximo de alerta sanitaria. Solo podrán operar actividades esenciales, incluida ya la minería, la construcción y la fabricación de equipo de transporte. En el semáforo rojo es el máximo de la alerta sanitaria. Luego viene el color naranja. Es alerta sanitaria alta. Se podrán operar actividades esenciales y actividades no esenciales de manera reducida. Se tendrá que poner mucho cuidado con los trabajadores vulnerables. Luego viene el color amarillo, que es intermedio de la alerta sanitaria. Actividades acotadas en espacios públicos y actividad económica plena. Ya en el semáforo de amarillo se podrá tener actividad económica plena. En qué consiste esto, que podrán operar restaurantes, bares, transporte público, todo tipo de tiendas, en fin, la actividad económica. Y el semáforo verde, algún municipio o estado que se encuentre en verde, como son los denominados municipios de la esperanza, podrán reanudar actividades escolares, sociales y de esparcimiento, además de una actividad económica plena. Podrán volver en semáforo verde a lo que se conoce como la nueva normalidad. Sobre todo, la reanudación de las actividades escolares. Ahora, según el mapa dado a conocer por la autoridad federal, atendiendo las nuevas disposiciones de la nueva normalidad, Michoacán se encuentra en color naranja en el semáforo en este momento. Señala un nivel de alerta alto con condición de estable. Se permite la operación de actividades esenciales, como ya se lo dije, y actividad reducida en las no esenciales. Poner mucho cuidado y actividad reducida también en lo que se refiere en los espacios públicos. Esto es lo presentado hoy por el presidente Andrés Manuel López Obrador. La estrategia de reapertura de las actividades sociales, educativas y económicas, denominado la nueva normalidad para México. Y de esos 269 municipios de La Esperanza que menciona el presidente, estarán abriendo ya todas sus actividades a partir del próximo 18 de mayo. Ninguno está en Michoacán. Michoacán se encuentra en alerta con este color naranja, tal cual vio usted en el mapa, y solamente se podrán desempeñar actividades esenciales y actividades no esenciales, pero en un rubro mucho menor. Pero estamos listos para esto. ¿Cómo? Insisto yo en esta pregunta, que no solamente la hago yo. La hacen otros especialistas, la están haciendo otras personas. México está listo porque no se han hecho pruebas. ¿Cómo se puede asegurar que en uno u otro municipio no hay personas portadoras de este virus, que son portadoras del COVID-19, si no se han hecho pruebas? Si lo único que estamos reportando son casos ya gravísimos, porque lo que se contabiliza como un caso de COVID es cuando la persona es detectada en una institución de salud pública y llega ya en condiciones graves. No hay un efecto preventivo para saber quiénes están en una primera etapa de la enfermedad, porque hasta que se desarrollan los peores síntomas es cuando las personas asisten a recibir atención médica y por eso muchos mueren. ¿Cómo se puede asegurar que hay municipios que van a permanecer sin contagio? ¿Cómo se van a tomar las decisiones de este semáforo? ¿Qué suponemos que es para ir avanzando, pero en algún momento se va a retrasar? ¿Algún municipio o estado que vaya en el color amarillo ya preventivo, podrán regresarlo al color naranja o hasta el color rojo y volver a cerrar todas las actividades? Creo que deja muchas dudas esta implementación. Tendremos que ir viendo paso a paso cómo avanza para sí y de igual manera paso a paso irle informando a ustedes del desarrollo de esta situación que, como le digo, lamentablemente nos deja dudas, muchas dudas y mucha incertidumbre.